Música Una breve apuntes desde la organización de la muestra por el transcurso de estos días Estamos contentas y satisfechas Estas dos palabras recogen un poco las sensaciones y también emocionadas que queríamos expresar hoy Satisfechas de haber cumplido los objetivos que perseguíamos con esta muestra y emocionadas con la acogida y la participación del público Observamos que la receptividad ante nuestras propuestas se va ampliando Además del público fiel que año a año está atento a nuestra programación Más hombres se acercan a la muestra y también más personas jóvenes Pensamos que en este momento de mayor sensibilidad y manifestaciones públicas contra la violencia y las discriminaciones de género Presentar un formato como el de esta muestra donde se reúne durante seis días el cine realizado por mujeres acompañado por un análisis de género y generando un espacio con el público donde poder compartir experiencias, sentires, opiniones creemos que adquiere mayor relieve Estamos satisfechas también porque creemos que la acogida de las películas en general ha sido muy buena La organización de la muestra tiene curiosidad por saber me imagino que lo mismo que vosotras y vosotros quién finalmente se lleva la mención especial del público y probablemente varias se acerquen a la puntuación más alta Como en otras ocasiones os haremos saber por la prensa y por nuestros propios medios de difusión cuál es la película que se ha valorado y que tiene la mención especial del público Y en este sentido recordar que yo creo que todas y todos sabéis el mecanismo de voto pero bueno, por si hay alguien que no lo sepa las papeletas que os han entregado el 4 sería la valoración más alta y el 1 la más baja marcar lo correspondiente y depositarlo en un momento Pensamos que el cine que hemos visto ha conseguido movilizar emociones ha conseguido la inmersión en las historias narradas la identificación con los personajes porque las directoras han querido contar historias donde el protagonismo de las mujeres ha sido relevante y los hilos discursivos significativos Consideramos que se ha logrado diversidad de contextos, temáticas, géneros y formas de narrar Hemos reunido las miradas de 17 realizadoras y acercándonos a los temas que les preocupan o que han querido mostrar conseguimos un cine con una construcción de personajes con agencia, complejidad y densidad más cercano a la realidad de las mujeres Muchísimas gracias querido público Esperamos seguir encontrándonos en esta cita con el cine para compartir las mejores películas de las mujeres realizadoras Es que recasco Gracias también a las dos instituciones que apoyan este proyecto Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra Y para cerrar hoy una biografía que recupera la historia de una mujer como Mary Shelley Y para ello nos acompaña nuestra invitada de hoy Carmen Velasco Carmen Velasco es doctora en filología hispánica experta en literatura y género profesora de la Universidad de Málaga y escritora Entre sus novelas y relatos destacamos Enredada, Más humanas, La fortaleza de Cú Crisálidas, Fe de vida, Una visita familiar Spirot Y el ensayo Musas insumisas Paradigmas y discursos literarios de lo femenino En el que Carmen Velasco revisa el canon literario imperante Haciendo emerger a escritoras invisibilizadas por la cultura patriarcal Y se lo dedica especialmente a Mary Wolstein-Craft y a su hija Mary Shelley Carmen, buenos días, bienvenida a Pamplona Y gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, pues muchas gracias a Diana María Y a la inscripción también A Rodolfo Tito lo pide también A su gestión de ustedes Y también me encantará de estar en esta muestra De Internacional de Ciberes y Mujeres Que finaliza con esta película que se llama Monterrey Y está dirigida por la presentada por la directora Aleja Al-Mansur Que es la primera mujer directora de su país Especialmente conocida por su opera No sé si lo han visto, la etiqueta verde Pero también por documentales como Mujeres sin sombras Donde ella trata la invisibilidad de las mujeres De los países del confronto antiférsico Esta directora está como fotográfica de los derechos de las mujeres ¿No se entiende bien, por favor? No, pues me pongo más adelante ¿Ah, sí? Sí, gracias Bueno, muchas gracias por estar aquí también Y suportar un poquito a lo mejor los problemas que hay en el historio Yo creo, como cerca Ella, como digo, la directora de la película que va a la ver Está como medida por los derechos de las mujeres Y dice en un momento determinado Cuando, a propósito de su película La brileta verde Que cuenta historias divertidas de mujeres Que sobreviven y persiguen sus sueños Esta película, la brileta verde Que fue su primer largometraje Estuvo rodada en Arabia Saudí Y fue dirigido la primera vez que una mujer de Arabia Saudí De este país dirigió una película Se estrenó internacionalmente en el festival de cine de Venecia de 2012 Y cuenta la historia de una niña de 12 años Que vive en un suburbio de Ría Y sueña con tener una bicicleta verde Un deseo que es significativo si se tiene en cuenta Que en su país la actividad pública de las mujeres Como saben, está realmente limitada Como ha contado la propia cineasta en muchas ocasiones Tuvo que rodar desde una caravana con un monitor Y un walkie-talkie Porque no podía salir y ser vista en compañía de hombres Entre los objetivos de la película Estaba el funcionar uno de los temas considerados tabú Ella se evita a hablar de las mujeres Y creo que su relación con todo lo que... Él le rodea los tabúes que le da una forma de la niña Y dijo en un momento determinado Creo que es muy importante empoderar a las mujeres Por eso hice la película Es una historia divertida de mujeres que sobreviven y que persiguen sus sueños En 2014 empezó a rodar un segundo gran metraje Que es la película que vamos a ver Sobre la relación de Mary Wilson-Track, de Rodman y el poeta Percy Shen Esta excelente película que se muestra es de producción vital y cuenta con un estupendo reparto Pero sobre todo destaca la potente interpretación de la gran de la actriz L. Fanny Que representa a la escritora que da una de la película La directora también es co-guionista junto con Emma Jensen Y se estrenó en el Festival Internacional del Tine de Toronto de 2017 Y también en Estados Unidos en mayo de 2018 Bueno, después de 121 minutos que dura la película Como saben, tendrá un debate y hablaremos de ella Pero antes, le gustaría introducir un poco a Mary Wilson-Track, Godwin Más conocida por su nombre de casada, Mary Shelley Es que no pretendo hacer spoiler Por supuesto, sino intentar contextualizar la sugerida película Que nos vamos a ver luego en la pantalla Hay que decir, primero de nada Que Mary dio a luz el 26 de junio de 1816 Uno de los mitos más importantes de la civilización moderna Con su novela Frankenstein o el moderno Prometeo Mary nace en 1797 y muere en 1851 En la década de su nacimiento Que es, por cierto, el año en que se desarrolla la acción de Frankenstein James Watt mejora considerablemente su máquina de vapor Y en la sociedad industrial de entonces Se acelera el desarrollo de la ciencia y la tecnología Un año antes de empezar la década En 1789 Ocurre la Revolución Francesa Con la caída de la Bastilla Victor Frankenstein, el protagonista de la novela Fuera de la Universidad de Ingolstadt Ese mismo año Y Mary desarrolla su criatura En 1793 Al año del terror en Francia Ella registra en esta obra Los efectos aterradores y los errores De una nueva revolución A finales de julio de 1814 Mary Godwin, Mary Shelley Luego de casada Tenía 16 años y se enfuga Con el poeta casado Y uno de los seguidores políticos de su padre Percy y Sherry El padre la repudia Y los amantes Emprenden un viaje en Europa Con su hermana Estrada Clare Esto lo vamos a ver en la película Más de estar realizado en el lado El 18 de junio de 1926 Mary empieza a escribir su novela En la víndica villa Niodati Se casa con Percy Y se suicida Bueno, de la vez Se suicida es un mujer Hagrid De la que no se divorció nunca Y se casaba con ese suicida Acabó la novela en 1817 Cuando tenía 19 años Y la publicó anónima Porque no se creía que había escrito La novela con las mujeres Esa novela En enero de 1818 Cuando tenía 1920 años Para terminar Y antes de empezar Urgentemente a ver la película Que no vamos a contestar Y hacer una amorosa Me gustaría destacar Lo importante Lo que luego hablaré En el debate La vida de Mary Shelley Por más privilegios O comodidades Que tuviera Al ser hija De un matrimonio burrés Compuesto por un escritor Y filósofo ilustrado En la manera inglesa William Godwin Y una heroica precursora De la lucha Por los derechos De las mujeres Que era Mary Wolf No fue En gran parte Más que un cúmulo De vivencias Relacionadas Con el infortunio Y la muerte Su madre Su madre Muere Entre horribles Dolores A los 11 días De dar a luz A Mary Que era su segunda hija Durante la agonía El cuerpo de Mary Wolf Otra Que como sabemos Fue una activista Precursora Del feminismo Se transforma En un monstruo Deformado Hasta extremos Invecibles Por un mal Que le corroe Las entrañas Y le contamina La sangre Siempre me sorprendió Como fue El postparto De esta mujer Las criadas De la casa Les traían Las enormes Cantidades De placenta En descomposición Del cuerpo Y se utilizaron Cachorros De perro Para succionar La leche Arnulada En sus senos Y disminuir Su hinchazón Siete meses Después De enfuarse Mary Shelley Daría a luz Ella misma Una hija Prematura Que solo Vivió Dos semanas Después De lo cual Tuvo el sueño Recurrente De que su hija Volvía a la vida Que solo Se había quedado fría Ella la masajeaba Y que el bebé Revivía Pensaba Inmediatamente Embarajada de nuevo Tuvo su hijo William Después Tuvo otra hija Y los dos Murieron En plena infancia Entre 1818 Y 1819 Antes de que Shelley Diese a luz A su último hijo El único Que sobrevivió Que fue Percy Flores En el verano De 1822 Otro aborto Natural Frustró Sus expectativas De tener más hijos De su infiel marido Como ya Hablamos En el contado Percy y Shelley Quien moriría En ese mismo verano En un naufragio Es por tanto Una vida romántica La que tuvo Mary Shelley Tenía un lado Poemio por un lado Libertino también Pero fue una vida horrible Sobre la que La sombra de la muerte Proyectaba una y otra vez La misma figura Alagrada y siniestra Un fantasma En descomposición Que luego plasmó En Frankenstein La gestación de Frankenstein Tuvo lugar En Villa de Odapi Una mansión ubicada En Suiza Cerca del lago de Ginebra Famosa por haber sido La residencia de verano De Lord Byron Mary Shelley Bessie Shelley John Polidori Y otras personas Que se vieron aquí El 18 de junio De 1826 Y fue donde Conocieron también Las ideas Para la novela El antiguo de Polidori Ese verano En 1826 Verano de la película Un poco más Que como Muy buena El verano Fue conocido como Años sin verano Por tanto Una violencia Erupción Del volcán Dambora En Indonesia Que provocó Gran des anomalías Climáticas En el mundo Por tanto Había sido Un avión Tiempo Muy frío Muy húmedo Y Confinó A estos Escriptores En una En nuestra villa Para Entretenerse En el que Vieron Escribir Unos relatos De 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 Y De ahí Surgió Pues Es algo De las que Estamos diciendo También Ha surgido Muchas Muchas Películas Entre ellas Demaculamiento De Gonzalo Suárez Que Se En español Drácula De Bram Stoker También La Película Gothic O También Otras Novelas Como Hanger De De Palano Y Etcé A Con Atomentos Más O Menos Modernos Bueno Pues Yo creo Que con Esta Introducción Más O Menos Podrán Acercarse A la Película Con Un Póxico De Contexto Y Y posteriormente en el debate nos desarrollamos los aspectos que consideren interesantes y hayan visto la perdida. Muchas gracias. Están un poco perturbadas, creo yo por lo menos, y no sé si les ha gustado. Ahora tendremos oportunidad, espero, de que comentemos o comenten algo de la película. A mí en primer principio, bueno, ya un poco teniendo la contextualización, y yo centraba la película, o sea, Meryl Shelly se llama como el nombre de la autora, pero realmente como plantea, creo, la directora, Meryl Shelly S. Frankenstein. O sea, ella es conocida por esa obra fundamental, una obra que además tiene 50 millones, si se busca Frankenstein en Google, habrá que 50 millones de entradas, que no es poco. Hubo una figura que, bueno, es una criatura que no tiene el nombre de Frankenstein, sino que desplaza el nombre del creador, que fue Víctor Frankenstein, como ustedes saben. Y se utiliza cada vez más, incluso hace poco, pues la procedencia de nuestro último gobierno se está sintiendo como el gobierno Frankenstein, incluso ahora recientemente. Con lo cual, lo que quiero decir, y lo que yo creo, en primer lugar, si hay que defender la película, que a mí me gusta mucho, en muchos aspectos, otros a lo mejor no tanto, pero sí en muchos, es que esta figura tenía que ser reivindicada, no podía ser que una de las obras más importantes de la literatura universal y actual haya estado silenciada, como una obra, bueno, el cine la ha tomado y un poco también la ha desfigurado, aunque le ha dado una divulgación, no ha sido realmente lo que era la obra de Mary Shelley, y luego la figura de ella como escritora, que desgraciadamente tiene el nombre de marido, y en fin, aquí hemos visto cómo de alguna manera, bueno, eso habría que, no se puede evitar, porque por un lado, Mary, está Mary Goldstock, que era su madre, y ella, Mary, y ella, Mary Shelley, por lo cual, los últimos estudios lo que hacen es ponerle el nombre de Mary a ella, como la gran Mary, que es la creadora de Frankenstein. Entonces, bueno, pues yo creo en ese sentido que esta película reivindica una figura que tiene que ser conocida, bueno, que de alguna forma también se toman libertades, porque quiere centrarla mucho y me parece muy bien la cuestión de la dificultad que tuvo al ser reconocida como autora, que lo contábamos al principio, la obra fue publicada, como saben, anónimamente, se le ponían el nombre de Shelley o se la publicaban a Shelley hasta que realmente él dijo que no lo era, y en ese sentido, pues le honra porque no se la atribuyó él ni tampoco, bueno, pues se puede decir que se la apropió. Y en ese sentido me parece interesante. Otra cosa que me gusta muchísimo, como empieza la película, es que ella verdaderamente se iba a la tumba de su madre, cosa que tampoco se ha dicho mucho, bueno, su madre era tenera y sabemos una de las mujeres más influyentes del movimiento feminista, y se iba a leer a la tumba de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas lecturas que ella hacía, que por un lado disponía de todos los libros que había que leer en ese momento, puesto que su padre era un gran intelectual y su madre fue una gran intelectual, pues tenía en ese sentido un pozo muy grande a la hora de escribir lo que escribió, que no es una obra Frankenstein solamente de terror, de cuentos de fantasmas que dicen, ni tampoco una obra, digamos, gótica, sino que tiene una estructura que es como un dispositivo, es una estructura pistolar por un lado, y por otro lado ella también es como muy fluida, y quizá, y bueno, hay muchas, se habla con mucho de la obra y hay muchas teorías, por Rousseau, porque finalmente ella lo que pensaba es que el ser humano era bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompía. El final de la película no me ha parecido tan afortunado en un sentido, porque, como dice ella, que no se me ha repetido de nada, esto, bueno, es una formular que me parece un lugar común, y quizá yo no lo había puesto en la voz de Michelle y que al final de la película, pero bueno. Yo quiero dejar la palabra, si alguien quiere hablar, si no, pues voy a ir a continuar hablando, pero si alguien quiere tomar la palabra, sí, perfecto, y ya vamos, continuamos, porque yo tenía aquí una estructura de un texto de Frankenstein. Sí, bueno, gracias Carmen, en primer lugar, con esa conceptualización y las informaciones que nos está dando a mí, con eso que la película me ha parecido un poco desigual, creo que es un poco átona de ritmo, creo que le falló un poco el ritmo y le cuesta ponerse en marcha, digamos, no coger verdaderamente un tono importante. Sin embargo, creo que tiene un acierto y es que establece una hipótesis, ¿no? Finalmente, la hipótesis de que Frankenstein es, o la criatura de Frankenstein, es una metáfora de, finalmente, el abandono o, digamos, de la falta de humanidad en sí, del mundo en el que esa criatura tiene que nacer. Pero a mí hay algo que me ha sugerido, y lo someto a vuestra opinión, es que lo que me parece evidente, ¿no? Cuando piensas en la figura de Frankenstein, que está compuesto de fragmentos, creo que una de las cosas que mejor subraya la película es esa dificultad de conciliar, sobre todo en el mundo de lo femenino, las ideas con las emociones, ¿no? Es como si ese... En los hombres también, digamos, las ideas con la coherencia del comportamiento, yo creo que hay todo el tiempo aquí esa visión, y que en las mujeres el puntal entre, por un lado, lo que se piensa, los valores, las ideas, y el otro, el mundo de las emociones. En ese sentido, me atrevería a decir que esos cosidos, esa monstruosidad de tener que coser, mantener juntas eso, es lo que constituye la propia figura de la criatura de Frankenstein, insisto, casi la atrevo a decir, que es más una metáfora de la condición femenina, en esa imposibilidad de mantener unida, sin desgarro y sin monstruosidad, ese mundo de aquello en lo que crees perpientemente, y cómo festebarlo en el ámbito de las relaciones privadas y en el ámbito de las emociones. Sí, bueno, yo puedo contestar, si no, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, y también muy interesante lo que plantea la película entre lo femenino y lo masculino, el mundo femenino y masculino, de la época, cuando era un mundo y libertino, en un sentido, porque ella, yo y su madre, también, era libertina, como se puede decir de esa manera, pero la forma de que el escenaje, como vemos, es muy diferente entre lo que es Mary Shelley y Lord Byron, por ejemplo, o su propio marido, ¿no? Ahí está la cuestión de lo femenino y lo masculino, yo creo que está muy bien planteada, y lo masculino y lo femenino, en la creación, en los escritores y las escritoras, y por supuesto, pues, cómo se plantea, eso, obviamente, estoy de acuerdo, pero la cuestión del monstruo, yo creo que el monstruo era ella, ella dijo en algún momento que su vida estaba perseguida por la tragedia y por la muerte, eso es lo que no me gusta que la película no la haya reflejado, parece que ha oído un poco de la tragedia que vivió, en relación a lo que tú dices precisamente, a su ser femenino de la luz, porque ella quería tener hijos, murieron sus hijos, tuvo abortos, y todo eso también, claro, es el componente que tiene una mujer que no tiene un hombre, en ese sentido, pues, por ejemplo, está muy bien, vamos, no está muy bien reflejado, pero sí que yo creo que se puede deducir un poquito de lo que hemos visto, no sé si están de acuerdo conmigo, y bueno, pues, ahora, no vemos que hay otra palabra, pues, seguimos hablando, quizás, de esta fecha, es interesante, sí, muy interesante, bueno, yo también no puedo olvidar, porque la directora es una mujer de Adam Saúlí, ¿no?, y hace esta película, yo creo, en una producción Gran Bretaña, Irlanda, me ha parecido, no sé, muy bueno, y me parece muy curioso que tiene esta historia, que yo, la verdad, no he leído a Frank, es tú, pero le da muchas ganas, porque después de ver esta película, a mí realmente me gusta mucho, tiene algún tono, y creo que esto que dices de la matamera también sale, bueno, y luego pregunto más, pero quiero terminar de hacer una reflexión primera, que me ha gustado tanto, porque de alguna manera, es como también una metáfora de su propia vida, ¿no?, de la vida, bueno, o lo imagino yo, por qué esta mujer elige contar esta historia, ¿no?, esta directora, y esto me interesa mucho, porque de alguna forma, despeja también, este poco poder, que hay allí, que ella misma en la primera película lo plantea, como has dicho tú, que tuvo que votar, y se tiene que ir fuera, es una película de una producción cara, porque hacer esta película va de libro, yo creo, es fascinante, los actores, yo que he visto más de las series, me imagino que el público también ha reconocido, muchas de las actrices y actores, que son de series importantes, ¿no?, la chiquita joven esta, de Fuego de Tronos, no sé, que sí, que es de buena factura, y me ha recordado de alguna forma también, yo por qué le dije como metáfora, y me queda una duda, que la quiero poner aquí, que su madre en un momento, dice, parece que muere del parto, a los diez días de nacer ella, pero luego ella habla de un suicidio, no me ha quedado claro, fíjate, a mí no me ha quedado claro, si la madre realmente se toma algo para, porque está también como ella, ¿no?, esa, la vacuna, no me ha quedado claro, también si me lo puedes aclarar, y también la maternidad, también la refleja con su hermana, o sea, que yo creo que esa, esa especie de tragedia, que hemos vivido las mujeres siempre, ¿no?, con nuestros embarazos, o, bueno, la maternidad, es un tema que se saca muy pocas veces, y yo creo que la película también lo dice, no sé si tanto como, pues su vida, con tal tú, que me ha parecido realmente trágico, no estamos entrando al marxismo, ¿no?, en el marxismo. Bueno, contesto primero a la pregunta sobre la obra de suicidio de Maribos, contra, ella se murió del parto, efectivamente, cuando tuvo a la hija, sufrió una infección, y estuvo 10 días, bueno, la hija luego agonizó durante 10 días, en los cuales, lo comenté al principio, ella, las criadas le sacaban unas cantidades ingentes, de pus, de la, de vientre, e incluso traían perros para chuparle la sangre, la sangre, digo, perdón, la leche del pecho, porque se le inflamaba. Entonces, movió del parto, y esa es la tragedia fundamental que, que la película siglo refleja varias veces, que dice, yo he nacido, bueno, yo nacido de la muerte, no lo dice así, pero dice, murió mi madre cuando yo nací, o sea, yo planteé a mi madre, sí, eso exactamente, creo que dice en un momento determinado. Pero ella tiene la conciencia, desde que nace, que mató a la madre, por eso se va a su tumba, ella miraba, no solamente la quería, sino la admiraba, porque era una gran filósofa, una gran feminista, una mujer, que tenía una vida libre, que se negó a casarse, como ella dice, luego se casó en secreto, por para reconocerla a ella, y realmente, pues, era la referencia que tenía, era su madre, pero claro, el problema, y la contradicción, de esas referencias, es que ella la mató, y ahí, pues, es de alguna forma lo que funda, y se puede interpretar, y hay muchísimos estudios sobre esto, y se puede interpretar, que toda su vida, estuvo marcada por esta tragedia, y posteriormente, pues, también la tragedia, de ella misma como madre, haber, de alguna forma, bueno, hubieran muerto, hubieran muerto sus hijos, no que ella los hubiera matado, pero sí, fijáis, se ve muy bien eso en la película, lo sugiere, me parece, lo sugiere muy bien, cuando ella tiene la primera hija, ella es divertida en ese sentido, tiene una vida, vive mucho, es muy joven, entre lo bueno, tiene ese tipo de vida, y se ve la cunita de la niña, con las botellas, abandonada, en un momento no sé si, y luego la repite, luego ella, o sea, no se ve que cuiden tanto a la hija, viven esa vida desordenada, esa vida de alcohol, y después se siente culpable, o sea, esa culpabilidad que ella va a sentir, es la que luego le va a hacer gestar, y luego posteriormente, tiene otras muertes de sed, o enfermedades de sus hijos, pero esa muerte la va a influir, en lo que es la composición de Frankenstein, aunque nunca se sabe, cómo un escritor, o una escritora, germina la idea, y la lleva a cabo, sí que se ve que eso sí ocurre, esto de la, bueno, que no es que la inspiración sea algo, algo total, es muy romántico en un sentido, pero sí que es verdad que hay un punto, y esta novela está escrita, desde el punto de vista, en ese punto, es decir, te produce la luz, y te cuelgas a contar una historia, que de alguna manera, te la ha dictado, te la ha dictado, como decía Dante, ella, como se ve, y eso también se ve en la película, se sienta y escribe, 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 una historia que es curiosísima, como esta escrita, porque además está contada, por un, por un, por un doctor, que se encuentra con el monstruo, el monstruo, le cuenta la historia, el monstruo no tiene nombre, en toda la película, es muy curioso también, y bueno, respecto a eso, ella mató a su madre, o sea, la concidencia de que ella tiene, que murió por su culpa. Luego, respecto de lo que dices, en relación a las mujeres de hoy, yo creo que es una pregunta, que dice mucho a las mujeres, efectivamente, porque en un momento determinado, se puede entender que Frankenstein, nace de las preocupaciones, del embarazo, de ella, de la culpabilidad, en un momento determinado, por haber matado a su hijo, e incluso por haber sentido, que le sobraba, en un momento determinado, el hijo, la hija, en este caso, le sobraba, y de alguna manera, era como decir, en algún momento, el creador, o sea, la madre, quiere matar al hijo, hay un inconsciente, que sabemos que, bueno, que lo hay, porque en el momento de tener un hijo, una mujer pierde mucha libertad, en fin, hay unos conflictos interiores, que no se reconocen, que son tabú, que no se pueden hablar de ellos, y en ese sentido, yo creo que, ella también, deja salir, este conflicto, que la tiene, de ese modo, quizá, podamos seguir, hablando en ese sentido, y tiene mucho que ver con nosotras, hoy en día, que tiene que ver muchísimo con nosotras en día, creo. No sé si, la cantidad, sí, hay otra. ¿Te va a preguntar? ¿Te va a preguntar por qué, ella lleva el apellido de la madre, en fin, primero, ya, me dice cuando, de soltera, ¿no? ¿El apellido? El apellido, sí, sí, no es del padre, el segundo es del padre, ¿no? El segundo es del padre, pero, es que, no estuvieron, ellos no se casaron, hasta después, y ella, ella, fue, primero, Goldstonecraft, Goldwing, y luego, sí, se quitó ya el apellido, en un momento determinado, se lo presentan a Shelley, se la presentan a Shelley, como, me digo, a bien, cuando ya, asumió lo que pasa, que la madre, era una mujer libertaria, en ese sentido, luego, entre otras cosas, no se tenía que casar, porque no perdieron su apellido, que en este, en este país, pues, siguen perdiéndolo las mujeres, y, y ella, sin embargo, no, pues, luego, cuando se casó con Shelley, sí, que lo asumió, lo que pasa, que tenía, que tal conflicto, de que no podía, llamarse exactamente igual que, que la madre, ¿no? pero, 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 sí, si, primero se llamó como la madre, porque era hija, era una mujer soltera, y luego, y así, se casaron en secreto, para negarizar la situación de Mary, Shelley, o, y, en fin, tenemos las Mary, ¿no? Las dos Mary's. Sí, estudiaron en el pasado, a la madre, vamos, bueno, también, franquí, siempre, y la madre es sorprendente, vamos, para la época, o sea, sorprendente, porque además ella reivindicó la igualdad en la educación, la igualdad de hombres y mujeres, y que lo sobre todo de las mujeres, que eso debería, para ella tenía que ir, ser educadas en la igualdad, y no solamente, bueno, pues, no era solamente una teoría, que quería llevarla a la praxis, y fue una de las pioneras en ese sentido, de lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, y además su libro que Mary y su hija leían mucho, ¿no?, en ese sentido, la reivindicación de la mujer y de los hombres, porque tanto uno como otro, ella hizo ese estudio, ese ensayo sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres, porque para ella la igualdad era necesaria, y necesaria llevarla a la educación y a la docencia y a todo eso. Pues es una mujer impresionante, que tampoco se ha permitido lo suficiente, y que no se ha tenido en cuenta además, el sufrimiento tan grande que padeció, con esa agonía en el parto, y en fin, ese problema también que ocurre con las mujeres, ¿no?, que adoran, que crean por un lado con su cuerpo, y crean también con su mente, y en este sentido, no es que no me paro, simplemente no va en detrimento, no quiere decir nada, una mujer que, como sabemos, tenemos muchísimos casos, que se dan madres, y a la vez, pues, teatrales, primer nivel, cosa que parece que no se podía hacer, lo dice en la película, Shelly lo dice en un momento determinado, bueno, pues una mujer no puede, la mujer romperse el hombre, y la mujer es la mujer. Indudablemente se ve muy bien en la sexualidad, está claro que se ve, y eso permanece, pues yo creo que continuamos, pues es un nivel de diferencia, por decirlo de alguna manera, y en la creación, pues no, en ese sentido, yo creo que ha cambiado también, pero ahí la, y tal, la idea en ese momento, que la mujer, era lo que, lo importante era que concibiera con su cuerpo, concebir con la mente, pues eso era ya como, una contradicción, que no lo dice también, el propio, los propios editores, y menos una chica, como una chica, una chica tan joven, cómo ha podido escribir esto, o sea, que no, realmente no se dan cuenta, pero, es comprensible, y yo creo que ahí, sigue el énfasis de la película, y que haya películas de ese tipo, está muy bien, porque ella no era ninguna iletrada, ella era una mujer que había leído desde pequeña, todo tipo de libros, todo tipo científicos, estaba, eso, la película me parece que, bueno, se ve así, pero de pasada, ella estaba muy obsesionada con la ciencia, la han tachado incluso de conservadora, porque en un momento determinado, lo que han dicho es que, Frankenstein es el producto de la sociedad, de la ciencia, de cómo la ciencia estaba, el progreso, llevaba de alguna forma a la deformidad, y eso ha sido también tratado de esa manera, y la han acusado de ser conservadora, en ese sentido, esa figura. A mí me hace mucha gracia, porque Frankenstein es como una especie, como la fábula esta de India, de los elefantes y los ciegos, que tocan la pata y la ven de una manera, la trompa de otra manera, tocan el pie y la ven de otra manera. O sea, Frankenstein realmente, si hablamos o podemos, si se relee la obra, o se ven las películas, que, bueno, que son diferentes, pero también el espíritu lo conserva, podemos encontrar, yo creo que montones de cosas. O sea, montones de aspectos, en los que podríamos, bueno, profundizar muchísimo, ¿no? Luego, el cine, hay una cosa que tiene del cine, que a mí me ha confundido mucho, en las películas de Frankenstein, bueno, tiene una imagen muy potente en cine, ¿no? Porque Boris Karloff, con los tornillos estos que se ponía, y tal, es realmente una imagen potentísima. Pero, pero por otro lado, las películas, no reflejan, la verdadera esencia, de Frankenstein, porque cuando componen, al monstruo, a mí me llama mucho la atención, como, cuando va a coger, el cerebro del monstruo, que no es fundamental, porque el monstruo, es, bueno, el pensamiento del monstruo, y cómo aprende, pues es muy importante, se le rompe, la primera película de Frankenstein, del 33, me parece que fue, bueno, la primera fue, no, pero la del 33, en la primera se le rompe, el frasco del cerebro bueno, del hombre inteligente, que le iba a poner, y cogen a uno de un, de un asesino. Entonces, bueno, eso es una desgiversación, que a mí, pues me parece que confunde, se confunde con el espíritu, que verdaderamente, Frankenstein proponía, pero bueno, también muy interesante, todo lo que se ha visto, se ha hecho, en ese sentido. Hay una cosa muy interesante, también, de películas, porque ya que estamos, Terminator 2, que es la del Cameron, es un homenaje a Mary Shelley, porque ocurre, bueno, hay un virus y tal, que es un arsenele, en un momento determinado, es capaz de, habían liberado un virus, y lo desactiva, y ocurre el día después, del cumpleaños de Mary Shelley, 200 años después, o sea que también, y todo lo que es la creación, de ese personaje, que ella, la protagonista, tiene, pues también, le hace un homenaje, un buen salvador, que parece curioso, pero realmente, también es un homenaje, a Mary Shelley, muy insolapado, y diferente, ¿no?, en fiesta ficción, pero sí que, creo que ahí, ahí está, realmente, invadiendo, nuestra cultura popular, y nuestra cultura, creo yo. Sí, alguna otra, así de reflexión, en general, no sé si no hay otra, quería hacerte una, otra pregunta, y también, con lo que es, desde un punto de vista, según la impresión, que he tenido en la película, parece situar, la creación femenina, o en este caso, la creación de, de la novela, incluso como género, de novela, un poco, frente, a, los poetas, o, digamos, contra el ideal, eh, poético, del romanticismo, encarnado por, por Byron y por Shelley, que de algún modo, eh, parece muy típico, digamos, como si también, esa creación femenina, creara un espacio distinto, para ese, eh, eh, romántico, casi en oposición con él, no sé cuál es tu, tu impresión, con este puesto. Pues, yo creo que, sí que, me estoy de acuerdo contigo, lo plantea, muy bien, porque es como una especie de progresión, porque, en un principio, ella cree mucha poesía, la película, con lectura de poesía, voz de no, y, y, progresivamente, aquella poesía, que probablemente, para ella era el mundo, el mundo era la poesía, era la ilusión, en un sentido, ¿no? Lo que ella, interviene, interviene, de la muerte de la madre, que se va transformando, en efecto, en otra cosa, en otra, en otra forma, que, de alguna forma, el género, poético, ya no puede decir. Y, de hecho, al final, cuando, Shelly reconoce que, que, bueno, cuando, cuando ella le da el manuscrito a él, a Shelly, le dice, pero no puede ser un poquito más, tener un final feliz, por decirlo, de alguna manera más esperanzador, lo dice en un momento. Y, y ella dice, y ella llega a la respuesta que tú le estás diciendo, efectivamente, como decir, bueno, la poesía, no, no lo podemos trasladar, ¿no? Pero, no puede ser, el mundo no es un, no es esperanzador, tú me has visto a mí, tú me has visto lo que es el mundo, el mundo me ha decepcionado, y el mundo no es como tú dices. Por lo cual, efectivamente, ella está, de alguna forma, enfrentándose al gran, bueno, al gran falo, en ese sentido, en ese momento, que la Pailón, por supuesto, Shelly, y todos los poetas, los grandes poetas de la época, se enfrenta con un producto que está, no tiene nombre, es totalmente informe, en ese sentido, por eso lo rechazan, y que plantea, o de alguna forma, propone un género, que desde luego, no es la poesía, no es la poesía, y evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo, con que el género de la poesía, no podría nunca, reflejar lo que refleja, una novela, y desde luego, una novela como Plankens, pero en general, la novela, ¿no? El género de la novela, me parece que cabe todo, y que la poesía, porque nos hacía, para otras cuestiones, pero como género, no sé si está de acuerdo, responde un poco, yo creo que, es decir, la película se ve muy bien, y hay una progresión, como ella es capaz de esto, cosa que tampoco, se reconoce, o sea, se tengo muy en cuenta, porque la mujer, bueno sí, la mujer, y ahora no la realista, pero, pero que la mujer, sea capaz de esto, no sé, la poeta, no, la violeta, el rujito habla violeta, y todo eso, es que hablaba siempre de poesía, sino que hablaba más de otra cosa, que era pues un género, en el que cambia la ciencia, en el que cambia la reflexión, en la propuesta de un mundo nuevo, eso desde luego, pues, totalmente, también, lo supone, esta mujer, no solamente ahora, ella supone esto, porque ella además, escribió luego muchísimas cosas, escribió una novela que a mí me encanta, que es el último hombre, que se han apropiado de ella, y no han dicho que era de ella, también parece mentira, se han hecho películas, que es, además con el título, pero que también trataban del mismo tema, del último hombre, un hombre, que, bueno, es una novela de ciencia ficción, y no se le nombra nunca, no se le nombra nunca, eso pasa como con Mucina Buf, que ahí, tiene una obra sorprende, que son las olas, desde mi punto de vista, y bueno, esta Lúdice, el canon, no la, no, del canon de grupo, la tenía ahí como tantas otras obras, pero cuando se habla de ella, no se habla de su obra, entonces, me parece que también, Mary Shelley como creadora, tenía que estar en otra posición, y ser mucho más conocida, yo creo que, que la gente, muchas veces, ni siquiera sabe que una mujer, escribió, bastante, a lo mejor, o que sale un producto del cine, o que no es tan importante, no sé, solamente quería aportar, que para mí, lo que más me ha dicho la película, al final, es cómo padecer la angustia, sufrir la angustia, entonces, la película en general, entiendo que, ha gustado en general, no sé si hay alguna persona, que, yo creo que, en realidad, de leer Frankenstein, eso sí, no, me parece, y, y, creo que la figura de Mary Shelley, pues, está mucho más clara, no, que sea convencional, una película muy buena, se atiene mucho a esto, en ese sentido, yo creo que quizá, ella, la directora, lo que quería era reivindicar la figura de Mary Shelley como creadora, o sea, yo creo que se ha centrado mucho, ha hecho esta introducción, y un poco engañosa, de decir, uy, vamos a contar los amores de Shelley, de Mary y Percy, pero, a lo mejor, para atraer al público, la estrategia de marketing, pero, fundamentalmente, se ha visto que quería reivindicarla como creadora, como creadora de Frankenstein, que es su gran obra, aunque, al final, bueno, ese beso con, es demasiado sentimental, en un sentido que a mí no me gusta tanto, y que ella ya, bueno, pues, como decir contigo, hasta la muerte, porque no me arrepiento de nada, y tal, pues, me parece, en fin, que se podría haber tratado de otra manera, ¿no? Sí, un pequeño apunte, alguien le ha comentado, a compañero, hace un momento, que es evidente que está siendo la película cara, se ve en el cuidado de la ambientación, y, es algo también que me ha llamado la atención y que me ha parecido interesante, ¿no? Está hecha con la mirada de una realizadora que es la Arabia Saudí, y yo creo que por eso toda la, toda la escenografía, los vestuarios, están particularmente cuidados, ¿no? Como realmente devolver la, la credibilidad y la autenticidad a esos escenarios, que para esa realizadora son evidentemente escenarios muy extranjeros, ¿no? Eso también, me parece que es un mensaje de universalidad, de, y de compartir referentes culturales, aunque sean muy impuestos, que me parece algo muy, muy valioso en esta película, ¿no? Sí, realmente, y también a mí me dice eso que ella lo haya, que sea, haya sido una realizadora saudí, me dice que la importancia que tiene la obra universal, porque ella ha sabido también ver ahí unos valores universales, yo creo, por ejemplo, como ella pueda, los libros, o sea, como ella, la casa, los libros, tantísimo libro que hay por todos lados, ¿no? Que eso era el escenario donde vivía Mary Shelley, toda esa sensibilidad hacia los libros, que es la cultura del campo occidental, y probablemente ella se ha refugiado en esta cultura, ¿no? Porque quizá la suya no le permite, todo eso sí que te da un, por lo menos a mí me da una idea de que es una obra, que siempre lo he pensado, pero todavía más, cada vez más universal y cada vez más capaz de ser apropiada por otro tipo de culturas que, bueno, que podrían aprender también de ella, nosotros aprendemos de otras culturas, pero nuestra cultura también tiene mucho que enseñar y en ese sentido, realmente, en la época, aquella y lo que significó esta mujer en aquella época, yo creo que sí, tiene mucho que decir. Probablemente, ella, la directora, haya esto tenido en cuenta, teniendo en cuenta que también tiene una influencia de la cultura inglesa, de la literatura inglesa y ha vivido en Londres y todo lo demás, pues claro, yo creo que ahí, ella querido hacer un outing en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, pues, en mi cultura, yo también, yo hago películas sobre mi cultura en mi país, pero también hago películas en otro país. Yo también soy universal o soy múltiple, ¿no? No soy la mirancada a una sola cultura, al fin y al cabo, pues lo que me da, pero otras me dan también algo, ¿no? Yo creo que sí que... Pues sí, parece que también quiere decir algo más y si no, lo hagamos aquí. ¿Puedes hablar de...? Sí, bueno, no, hay, para decir, tenía yo seleccionado de Frankensen un fragmento que es muy significativo, no sé si ya lo terminamos, porque, para ver un poco como refleja lo que ella dice. Dice él, el monstruo, ¿y qué era yo? Ignoraba todo respecto de mi creación y creador, pero sabía que no poseía ni dinero, ni amigos, ni propiedad alguna. Y por el contrario, estaba dotado de una figura horriblemente deformada y repulsiva. Ni siquiera mi naturaleza era como la de los otros hombres. Era más ágil y podía subsistir a base de una dieta más tosca. Soportaba mejor el frío y el calor. Mi estatura era muy superior a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, ni veía ni oía hablar de nadie que se pareciese a mí. Era pues yo verdaderamente un monstruo, una mancha sobre la tierra de los que todos huían y a la que todos rechazaban. Y de alguna forma yo creo que ella se preguntaba también si se sentía un monstruo en ese manche y a él. Para mí es como que refleja su sentimiento, disculpa que ella para terminar con un poquito de la obra. Bueno, pues con con esta sensación acabamos y nada, es que recasco y nos vemos en la siguiente temporada. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!